qué tal camaradas bienvenidos aquí a otro vídeo más aquí como ya te había explicado antes en otro vídeo o quizás todavía no lo ves pero venimos a esta casa hacer unas reparaciones y una de las cosas que vamos a hacer es que como puedes ver aquí está el jacuzzi y no tiene una puerta de acceso ni por aquí ni por aquel lado que es lo normal que se debe de hacer en caso de que el jacuzzi se dañe el motor se dañe o se desenchufe o cualquier cosa pueda tener una puerta para poder meter la mano averiguar si tienes que cambiar el motor y después cerrarla y la puerta yo la conseguí en home depot mira es esta la que vamos a poner aquí y te voy a mostrar cómo se hace mira así viene esta la encuentras en home depot costó 15 dólares este y el señor quiere que quede lo más abajo que se pueda lo más pegado al base entonces lo que vamos a hacer lo primero que queremos hacer es quitamos lo que es la puerta de esta porque cuando la abres abre ese ya y nos está estorbando necesitamos las bisagras solamente y quitamos la puerta y ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un hoyo aquí entonces cuando estás haciendo esto hay que hacerlo con mucho cuidado puede haber electricidad puede haber plomería puede haber cosas que se pueden cortar y se pueden dañar entonces lo que vamos a hacer vamos a abrir para ver dónde están los 2x4 ahí está aquí entonces no es el normal es de media como es de media si le sientes el 2x4 o tienes que abrirle más aquí donde está mi donde está mi este donde está mi este y un lápiz y un lápiz vamos a 1 no menos 4 pulgadas hacia allá y cuántas pulgadas hasta acá pero no va a quedar este bueno tenemos que hacerlo lo que es del 4x4 hacia acá Carlos vamos a abrir hasta acá para que tengamos mejor acceso a ver hacia allá para arriba no hay y hasta abajo no hay como puedes ver aquí esta puerta es de media pulgada esta de aquí entonces es el mismo size de lo que es lo tenemos que hacer de esta medida mira de esta medida el hoyo si y este es el trim pero dame un segundo cuánto te da tenemos 7 un cuarto hacia el otro stop 14 y media sorry ve 14 o sea puede encontrar casi perfecto ahí aunque le corte ahorita hasta acá esto es lo que tiene que darte el hoyo debe de ser de 14 ok de stop stop tú tienes 14 un cuarto de aquí de aquí o sea casi va empotrar exacto casi un ochito para acá y un ochito para allá aquí está ok entonces nomás para firmarte a ti que estás viendo se debe de ser tomar las medidas de aquí aquí eso va a ser la medida del hoyo que vas a hacer y esto de aquí aquí va a ser como el trim o el frame como viene siendo esto por si en caso de que tú te pases un poquito tienes todo esto lo que es una pulgada entonces como tú vas a marcar y se te va a manchar un poquito como ves esto de aquí para eso te va a servir esta diferencia si cualquier cosa que pase cerquitos de aquí de lo que es el corte esto trim lo va a cubrir esta antes de verla puesto se tendría que haber hecho esto cuando la casa se hizo pero no lo hicieron ahorita que la señor quiere vender su casa la inspección antes de pasar inspección le pidieron que hiciera esto entonces aquí está la escuadra mira entonces para sacar lo que es la medida y saber dónde va a quedar lo que yo hice fue como ves este cuadro es donde vamos a cortar solamente la voltee así y te da la puedes pegar aquí hasta abajo pero no creo que quede bien pegada al base entonces solamente la subí yo un poquito y ya le marqué aquí y vamos a cortar lo que es vamos a cortar lo que es la línea y ya así cuando pongamos lo que es la puerta esto va a tapar lo que es cualquier sucio que esté aquí o manchado ahí va a quedar y antes de seguir cortando nosotros checamos abajo checamos atrás todo asegúrate que no haya cables que no haya nada que vayas a cortar y 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 la misma distancia aquí abajo se ve derecha listo le quitas el tapón le hacemos un corte con la navaja aquí y le quitamos lo que es esta tapa quitamos aquí quitamos aquí con la navaja le ponemos esto de regreso se pone aquí le ponemos el el pegamento aquí este seca en 30 segundos este lo vamos a tratar de poner todo lo que es en medio de aquí para adentro acá afuera no porque a la hora de presionarlo puede que se embarra hasta acá hasta afuera entonces no queremos que te vaya a hacer trata de ponérselo lo que es aquí con la navaja 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 ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner esta puerta tenemos algo pesado que la empuje hacia allá y la mantenga ahí esto va a tardar no tarda mucho en secar va a secar rápido supuestamente seca en 30 segundos entonces pero para no estar aquí nosotros deteniendo y así es como quedó ya después de terminada ya seca ya está lista ya se pegó ya no se viene tan fácil y ahí está una puerta de acceso y ahorita ya nos vamos a poner esta puerta que quitamos limpiamos el piso y nos vamos espero que estos consejos te sirvan te ayuden nosotros ya vamos a terminar aquí Dios te bendiga nos vemos en el próximo video y